Nosotros nos encontramos a ser amores con el elenco del programa y enciclopedia al aire cuando nos sigamos. Bueno amigos, eso no solo es un encuentro con la naturaleza, sino también con las personas que nos diferencian. Y con los compañeros de enciclopedia al aire. Y les vamos a presentar a cada uno de ellos y van a decir sus ideales y sus sueños para que ustedes los conozcan. Hola mi nombre es Walter Paternina y soy el coordinador. El coordinador del proyecto Princescuela aquí en Álvaro. Mi nombre es Milara Milena Álvarez y soy de una de las mujeres. Mi nombre es Cristóbal. 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 Cristóbal. Mi nombre es 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 Cristóbal. María Farr. María Farr. María Farr. Lóna Farr. Emily, Rafa. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.